Bien, estamos de vuelta y inmediatamente nos vamos a la prensa nacional, comenzando con el decano, el periódico Listín Diario de hoy, que dice que el gobierno terminará escuela de la caleta, la caleta que dice el periódico Listín Diario, que está olvidada. Listín en el barrio, así que se llama la sección donde el Listín va a los barrios y bueno, hace valer su gran poder de convocatoria y atención para llamar la atención de los gobiernos y solucionar problemas que hace mucho afectan a la comunidad, que bueno, para eso es el periodismo. Los casos de tuberculosis abundan en el sector, estamos hablando en la caleta. El editorial precisamente del director del periódico Listín Diario es acerca de la caleta. En otra información, prórroga de 30 días a vendedores de agua envasadora o de envase. Además, dice que inicia restauración de 15 reliquias coloniales, estamos hablando en el desayuno del periódico Listín Diario, el arquitecto italiano Andrea Donodelo, dice que responde a una pregunta del director del periódico Listín Diario, Miguel Franjul, en el desayuno del periódico Listín Diario. En otra información, dice que sigue la serie mundial, ya la serie mundial concluyó anoche, lo que pasa que no está actualizada. Son las informaciones más importantes en el periódico Listín Diario de hoy. Y continuamos con el hoy. En el periódico Hoy, fenómeno meteorológico sacude provincia española de Valencia con destrozos y 95 muertes. Esa es la noticia principal con foto de portada que ustedes ven ahí la situación de los damnificados. Miren cómo están los vehículos, uno encima de otro, causado precisamente por las inundaciones. La depresión aislada en niveles altos, así se llama, dana o gota fría, que sufre España, desde el martes, ha causado ya al menos 95 muertos, un determinado número de desaparecidos y cuantiosos daños por unas inundaciones torrenciales especialmente fuertes en la comunidad valenciana este y en Castilla-La Mancha, en Centro, por el que el gobierno decretará tres días de luto tras la gota fría del siglo. El Banco Popular tiene 57 oficinas y 33 parqueos equipados con paneles solares. Hasta ahora hay poco interés en formar parte de la Cámara de Cuentas. Esa fue una noticia que me llamó mucho la atención ayer, que el encargado de la comisión, precisamente, Rogelio Genao Jr., para decir lo que él dijo de Rogelio Genao, dice que no se han inscrito 10 personas nada más para aspirar a la Cámara de Cuentas. La vice promoción al país en Miami como destino para la inversión extranjera. 10 mujeres destacadas por su labor fueron premiadas por el VHD dentro del programa Mujeres que Cambian el Mundo, y ni las sanciones, lo que estábamos hablando ahorita, ni las sanciones disuaden a conductores imprudentes. El director del Intran apela a la conciencia ciudadana. Esos son los titulares del periódico hoy. Veamos qué tiene. El Caribe, que pronostican lluvias por 48 horas, alerta por ciclón zurdo. El VHD premia a 10 mujeres que han cambiado el mundo. También esa fue la premiación en el Gran Teatro del Cibao en el día de ayer en Santiago de los Caballeros. Advierten de un conflicto de interés de Luis Abinader y el Consejo Nacional de la Magistratura. Dice que la Junta Central Electoral premia, premiada por dos veces, en este caso dos veces, por motivar el voto joven. Y finalmente suman 95 los fallecidos en España por temporada, sobre todo en Valencia, que van 93 de esos 95. Las informaciones en el Caribe. Continuamos con el periódico Diario Libre. En el periódico Diario Libre, Airbnb quiere que otros paguen los impuestos por sus reservaciones. La empresa agregó un apartado en su web para los anfitriones, pide a propietarios pagar el ISR y el ITEVIS individualmente. A sonadores solicita tiempo para evaluar la medida. Los Dodgers campeones de la serie mundial, los legisladores no quieren tocar la cesantía. Uno de cada cuatro haitianos que vienen a República Dominicana se queda y Pro Consumidor da otro plazo para quitar botellones del sol. Oficialismo modificaría ley para elegir al alcalde de La Vega. Extraditan a Estados Unidos a un dominicano considerado un gran distribuidor de Fendadino. Y muerte por lluvia en Valencia se acercan ya al centenar. Esos son los titulares del periódico Diario Libre. Veamos qué tiene. El periódico El Nuevo Diario nos trae la portada de las mujeres que cambian el mundo. Premiación del Banco BHD era ayer en Santiago. David Collado presenta maravillas turísticas de la República Dominicana en Orlando, por allá por la Florida. Y la Junta Central Electoral recibe dos galardones en Premios Read Latin Award por campaña motivación al voto joven. Y los Doyers son los campeones de la serie mundial 2024, su octavo título y segundo en los últimos cinco años. Informaciones en el periódico El Nuevo Diario. Continuamos ahora con los digitales. Elías. Siete días punto com punto de o presidente del Senado advierte hay que modificar la ley 176 07 para designar alcalde de la Vega. Segura presidente no puede nombrarlo por decreto. Leónel Fernández encabeza asamblea en España con dirigentes de la fuerza del pueblo. Joe Biden y su esposa Jill celebra su último Halloween en la Casa Blanca. Donald Trump agita el fantasma de un fraude electoral en el estado clave de Pensilvania. El INEFI anuncia eventos deportivos escolares para culminar su programa operativo 2024. Y la Dirección General de Contrataciones Públicas priorizará emisión de certificaciones de aspirantes a la Cámara de Cuentas. Esos son los titulares del periódico Siete Días punto com punto de o veamos que tiene proceso proceso punto com punto de o nos habla también de la premiación de mujeres que cambian el mundo. Nos habla proceso también de que restos del ex regidor Abel Mato serán serán sepultados la tarde de este jueves en Cristo Salvador. Eso es Santo Domingo Oeste, tribunal fija para el día 12 de diciembre, juicio de fondo contra el beisbolista Juan del Franco. Y finalmente, finalmente incendio en Torre del Evaristo Morales es sofocado, nada humano que lamentar. Informaciones en el periódico proceso punto com punto de o. Vamos a la pausa, cuando regresemos venimos con los deportes y las internacionales. ¡Gracias!